¡Bienvenidos a Café a París! Estamos con Marcos Madrid, el único tenismesista poblano varonil que estará en París 2024, prácticamente en su casa. Ahora les contaremos por qué, ya que vivirá sus segundos Juegos Olímpicos. ¡Acompáñenme! ¡Bienvenidos a Café a París 2024! Estamos con Marcos Madrid, tenismesista poblano y que para nosotros es un verdadero orgullo tenerlo aquí en los estudios donde surge la magia previo a esta gran cobertura que estamos preparando para ustedes y que a Marcos lo hemos seguido desde Lima 2019, aunque él inició su carrera por lo menos en ciclos olímpicos en Cartagena 2006. Marcos, un verdadero placer tenerte ya con el boleto. ¿Cómo lo digo? ¿A tu propia casa? ¿A tu segunda casa? ¿Cómo estás? Bienvenido. Sí, muchas gracias por la invitación. Siempre muy contento aquí de platicar contigo. Sí, ya muy contento ahora sí de obtener este pase que está por México, a mi nombre, por Puebla. Yo creo que fue, ya ha sido una carrera bastante larga, ¿no? De varios ciclos olímpicos, centroamericanos, mundiales. Pero estoy muy contento de poder realizar ahora sí que este nuevo sueño, que era un sueño, ¿no? Estar calificado. Y pues ahora sí que enfocarme en el momento presente para disfrutarlo y hacerlo lo mejor posible. Marcos, tú naciste en Puebla. Es orgullo mexicano y por todas las circunstancias que hemos dialogado acá o en diferentes espacios, te vas a vivir a Francia. Para mejorar ese nivel, para estar en la elite del tenis de mesa, eres el número uno en México. En algún momento fuiste del continente, pero estás en el top 5 del continente y que eso es nada sencillo de lograr y de ejecutar. Ahora, cuéntame esas emociones primarias, porque tiene, por lo menos al momento que estamos grabando la entrevista, dos semanas que te clasificaste a estos Juegos Olímpicos, tus segundos Juegos Olímpicos después de Río 2016. ¿Qué pasó por tu mente? ¿Cómo fue? Nárranos un poquito, porque tu papá siempre te acompaña. Llévanos a esas emociones que viviste. Sí, bueno, unas emociones muy fuertes, muy gráficas, que venían muy del interior, ¿no? Yo creo que se hizo un trabajo muy específico en muchas cosas por las situaciones que se estaban dando, también, de que posiblemente no estaba en un mejor, en el mejor momento de mi carrera, o sea, meses antes. Entonces, por eso fue muy específico todo ese trabajo que se hizo para ese momento, ¿no? Bueno, traté de estar en el mejor momento mentalmente, mentalmente ahí en esa competencia, para yo no estar visualizándome en nada, ni ya voy a clasificar, ni me siento muy bien o me siento muy mal, ¿no? Entonces, una de las partes importantes fue que también me acompañó mi coach mental y mi coach técnico, que también empezamos a trabajar con él desde un poquito antes de Juegos Panamericanos. Entonces, tampoco tiene tanto, ¿no? Entonces, esas dos personas fueron muy claves para ese proceso hasta el Prolímpico. Y, pues sí, el momento que se da la clasificación, pues es un momento de mucha furia, de muchas sensaciones que se vivieron, como lo decía, fue como una mini película que pasó en segundos en mi cabeza, pues tantos viajes, tantos esfuerzos. Entonces, este, como decía, el deporte, pues muchas veces me lleva a una parte solitaria, donde yo estoy solo la mayoría de veces, estoy viajando, estoy regresando, este, pues también me volví un poco donde decía no a casi todo, ¿no? Oye, que nos vemos, no. Oye, mi cumpleaños, no. Que hay que salir, no. Que tenemos un viaje en fin de semana, no. La historia del atleta, ¿no? Entonces, en un momento dije, pues ahora sí que ya estoy muy, este, mis mejores amigos, ¿no? Los he visto en seis meses viviendo a tres, cuatro kilómetros de mi casa, ¿no? Pero, pues estaba así. Entonces, todo eso como que se fue juntando en ese momento. Y, bueno, pues lo digo siempre para concluir en la explosión de sensaciones junto con mi padre, que está siempre ahí viajando junto conmigo. También verlo, pude compartir esa felicidad que él también me transmite. Sí, lo he visto. Mi novia que estuvo ahí también, que estuvo, pues ahora sí que el proceso, el proceso olímpico, el día a día, ¿no? Así que veía realmente lo que pasa al interior de esta preparación, que fue igual muy complicado. Y, pues, que estén todos ahí, pues fue ahora sí que uno de los mejores momentos de mi carrera. Marcos, ofrecías hace unos días en Puebla una conferencia de prensa, yo lo, por titular de alguna forma, ante tu gente y siendo un ejemplo para la niñez. Y que eso hoy en día es muy necesario. Y ahí ponías un ejemplo de lo que te ocurrió, porque Marcos es todo un histórico de estos ciclos olímpicos. Ponías el ejemplo de Beijing o rumbo a Beijing 2008, que prácticamente tú iniciaste yéndote a vivir a China. Entonces, cuéntame un poquito de esa cuestión que ponías en el equiparar lo que viviste hace tanto tiempo. Y también, ¿por qué no lo que viviste en el clasificatorio de previa a Tokio 2020, no? Porque también seguramente fue fuerte para ti. Hoy, ya está boleto. ¿Cuáles son esas diferencias que tú enmarcas en esos tres momentos específicos? Sí, yo creo que en el momento de Beijing, para Beijing 2008, estaba muy preparado también, no? Tenía el nivel, pues tenía ese sueño muy fuerte, por el cual me llevaba a irme a vivir a China y hacer todos los esfuerzos posibles para estar ahora sí que en una elite, en un buen nivel, ¿no? Para asistir a Beijing. También, pero ya una vez empezando la competencia, pues estoy muy bien hasta el momento donde casi puedo clasificar, ¿no? Es lo que siempre, lo que es fue posiblemente un, marcó mi vida, marcó mi vida y marcó mi carrera porque es algo que piensas que ya te lo tienes y en realidad, pues está muy lejano y lo ves tan presente también que se te escapa, ¿no? Lo que ha pasado, se me escapó por dos puntos esta clasificación olímpica. Lo que me hizo, pues poco a poco empezar a trabajar más en esa parte de, pues de estar presente, ¿no? De estar presente sobre todo en la competencia. Tenemos momentos donde es importante solo saber qué hacer, ¿no? Ok. Y ese es como mi objetivo. Pero aún así, pues, no sigo teniendo algunas, pues, derrotas, ¿no? Derrotas porque, igualmente, pues tengo una oportunidad en los Juegos Panamericanos 2011 para Londres. Bien. El selectivo también no se da. Por situaciones diferentes, tal vez no estuve en el mejor nivel. Mentalmente, no sé, no, 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 no sé. Me sentí un poquito lejano a esa situación, ¿no? Y, bueno, también poniendo el ejemplo con Tokio, ¿no? Tokio, un momento complicado. Pandemia. 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 Sí. Siento que no tuve el suficiente equipo específico para prepararme eso. Y ya, como que iban, o sea, fueron pasando las cosas hasta que creo que lo que más me ayuda o lo que he aprendido en este periodo es qué tanto siembras tú el día a día, ¿no? Porque como que muchas veces tenemos ese sueño de que, bueno, me gustaría ir a París y nos la pasamos un poquito en el futuro, ¿no? Me gustaría esto. Sí, es verdad. Mañana me gustaría ser rico. Este, voy a comprarme un coche cuando tenga esto. O voy a ser feliz cuando tenga dinero. O voy a estar alegre cuando vea a mis amigos. Y siempre es como que una excusa para que algo que no sabes si lo vas a tener, ¿no? Y por qué no, por qué no escogemos ser felices hoy o por qué no prepararme hoy bien, feliz. O digo, voy a sentirme satisfecho cuando califique a París, ¿no? Pero yo puedo sentirme satisfecho hoy con el entrenamiento que hice hoy. Digo, bueno, hoy hice mi preparación física, luego mental, luego mis estiramientos, luego esto. Hoy estoy feliz, estoy satisfecho porque hice esto hoy, ¿no? Y así como que eso fue lo que a mí me hizo la diferencia en todo este proceso de que me he dado cuenta que si empiezo a tener buena disciplina, este, buen proyecto y todo eso, el día a día te lleva a lo que quieres después, ¿no? Pero como que siempre estamos proyectando algo, este, lejano y también nuestro humor se va a eso. Nosotros decimos, bueno, voy a ser feliz, ¿no? Cuando pase algo, cuando en realidad podemos vivir eso también en el presente, ¿no? Lo que también trabajo en la mesa y en el día a día para tener esas herramientas que al final después se dará un resultado bueno o malo, pero yo creo que para mí es como que la clave del éxito. Que el cambio que yo diría tú hiciste en 10, en un periodo de 10 años, 2014, vaya, por ahí 2010, creo que ha sido esa parte de cambiar la cuestión mental, ¿no? Yo creo que, Marcos, tú, se sabe que tú colocaste el tenis de mesa en México en un panorama diferente, ¿no? Y que como tú lo dices, a veces no nos damos cuenta por todo lo que hacemos, pero hoy tú haces pareja o hace dos semanas con Arantza Cosío, ¿no? Una tenismesista muy joven que igual está siguiendo tu camino, por así mencionarlo, irse a vivir a otro país, ¿no? Entonces, yo quiero preguntarte, ¿cuál es la situación más difícil? Una, que tristemente, y hay que decirlo con todas sus palabras, en este país son muchas las que los atletas se enfrentan. Tú no los hacías saber en San Salvador, en Santiago. Pero, ¿cuál fue ese punto de inflexión tan complicado que viviste en tu vida deportiva? Desde que inicias a los 9 años aquí en Puebla, pasas por muchos procesos olímpicos, por muchos torneos clasificatorios, por muchas copas, incluso estás hoy en la elite de la liga francesa, en uno de esos momentos que a lo mejor dices, bueno, nunca lo había verbalizado, pero ha sido el más difícil para Marcos Madrid. Sí, bueno, posiblemente es difícil decir uno en específico, ¿no? Pero yo creo que uno que fue el más difícil nivel, bueno, por lo que era esa situación, ese periodo, nivel de resultados, económico, parece un poquito raro, pero también fue como que un antes, un durante y un después de este momento. Fue un momento donde me dicen, bueno, Marcos, tú ya no tienes el nivel, tienes que venirlo a demostrar aquí en México, porque se está hablando mucho, entonces ya no tienes tu lugar. Si tú quieres estar en el equipo, tienes que regresar y ganarte tu lugar, y si quieres ir a Juegos, tienes que regresar aquí. ¿Eso en qué año fue más o menos? ¿O cuántos años tenías tú? Esto fue el año pasado. Ah, caray. Sí. Bueno, sí. Entonces, el año pasado, entonces, pues digo, pues bueno, soy el único top 100 del mundo, digo, llego mis 58 del mundo, hago todo lo posible por estar, y me dicen eso. Entonces, para mí sí fue como que un choque, porque dije, bueno, pues me están dejando fuera, ¿no? Sí. Por situaciones que están pasando en México, lo que sea. Políticas, ¿no? Política, envidia, que la gente que no sabe habla. Yo siempre me he estado un poco distante de eso, por lo mismo de que yo solo quiero entrenar y solo quiero participar y hacer lo mejor posible. Sí, sí, sí. Trato de no meterme mucho en lo que es política, en lo que es todo eso, porque es un gasto de energía bastante fuerte, ¿no? Como igual pasó justo para El Salvador, ¿no? Cuando se hace esto mediático que no estamos inscritos a Juegos Americanos, pues al que buscaban era a mí, ¿no? O sea, los medios y 30 medios por día y Marcos Madrid dice que, y todo era como que una presión que la verdad también fue un poco fuerte, ¿no? En esa parte, pero en sí como que esta decepción por parte de mi propio país, que me digan que ya, que estoy, este, que ya... Ya no estás en el nivel. Que ya no estás en el nivel. Cuando, bueno, caray, digo lo más irónico, ¿no? Yo creo que nadie ha demostrado... Sí, 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 de acuerdo. ...nada, aunque a mí me gustaría, ¿no? Que yo tuviera un equipo fuerte y que los jóvenes estén aquí presionándome y que digan, bueno, yo perdí con estos y eso. Para mí yo lo veo totalmente diferente que ellos. Claro. Yo no lo veo como una competencia, yo lo veo como algo bueno para México, que tengamos alguien más en el equipo y crecer, ¿no? Esta siempre ha sido posiblemente mi mentalidad, por yo estar fuera de México y que, y que a veces me dicen, a veces el comentario de un mexicano es, Marcos, ya retírate y así yo soy el mejor, ¿no? Entonces, luego, ¿qué caso tienen que yo me retire? Si yo ya no estoy en el equipo contigo, entonces, ¿qué vamos a lograr juntos? Juntos somos más fuertes, ¿no? Siempre ha sido este tipo de comentarios, pero en este periodo sí me afectó un poquito más porque ya era directamente con, con este... Con tu persona. Con mi persona y con, pues, con mi carrera. O sea, directamente que hiciste mi parte totalmente. Entonces, pues sí, tuve un poquito de depresión, un poquito de, bueno, pues ya, yo no voy a ir a México a eso, pues tengo aquí mis compromisos con... En algún momento pensé, posiblemente dije, pues este, pues ya, ¿no? Yo no, ya... Y bueno, igual, pues, con la ayuda de mi familia, de mis entrenadores, coach mental, pues, mentalmente cambié. Y cambié a una forma de que, bueno, pues ya voy a tener que jugar nuevamente, demostrar, este, aunque no creen en mí, todo eso. Y empecé a hacerme más fuerte cada vez, ¿no? Claro. Cada vez más fuerte. Y una preparación tremenda después para asistir posiblemente a formar parte del equipo de México. En el cual después llegué tan fuerte que me sirvió para obtener una medalla en Santiago. Sí, caray. Algo que, y perdón que te interrumpa, yo creo que en ese sentido, la misma federación, la misma, el mismo entorno del tenis de mesa. Sí. No lo creía. Mira, nosotros, como periodistas, que lo vemos, decimos, bueno, es muy diferente analizar una cuestión desde un aspecto personal que desde un aspecto deportivo, ¿no? Claro. Y cuando tú estás en ese proceso que, pues, te seguimos, ¿no? Vemos tus entrenamientos, estuviste en San Salvador, lo que logré una medalla que lograste con Yadira, un oro, que se dice muy fácil, pero que no es sencillo. Pero, bueno, logras eso y para Santiago, creo que estábamos convencidos muchos de que se iba a lograr una medalla en el tenis de mesa, ¿no? Porque el nivel exigía. Sí. Entonces, ¿lo logras? ¿Qué te dicen después de todo eso cuando es como dar una cachetada con guante blanco? Sí. Que has dado muchas. ¿Qué pasa ahí por toda esta cuestión adversa? Sí, pues, en ese momento, bueno, al igual, pues, yo creo que fue, primero, yo creo que para algo de mostrarme a mí mismo que puedo hacer las cosas y que puedo ser todavía, pues, más estricto y más profesional y puedo tener esa disciplina mucho más constante, ¿no? Yo también considero que he sido un deportista a veces que logro algo y bajo la guardia. Estoy así y luego bajo, ¿no? Entonces, esa parte me ha enseñado también que a veces logro algo y tranquilo, Marcos, o sea, no subas tanto ni te bajes tanto, ¿no? Cuando pierdes. Entonces, subo y trato de tener esa consistencia de, pues, bueno, ya gané, conseguí algo, pero seguimos, ¿no? Seguimos el trabajo, constancia en eso. Porque yo puedo ganar hoy y mañana o pasado mañana ya perdí. Entonces, básicamente, no tiene que cambiar tanto. Tengo que ser más estable. En lo cual, pues, eso con, pues, junto con México, pues, sí, no se cree. Esta medalla no se cree y al final, pues, dicen, bueno, pues, sí, Marcos todavía tiene el nivel del equipo y puede participar en el Preolímpico, ¿no? O sea, pues, fue casi, casi así, ¿no? Entonces, pues, también, después de ese momento, pues, igual ya me dio más tranquilidad a mí también. De que digo, bueno, pues, ya demostré, aunque no era para ellos, ¿no? Pero era, tal vez, a mí mismo. Sí, sí, sí. Ahora que todavía estoy adentro, que eso me incitó, tal vez, a trabajar mucho más fuerte. Y, este, entonces, para mí, ese periodo de dos, tres meses donde tal vez yo nunca había pensado en dejar en el equipo mexicano, ¿no? Y en ese momento, pues, dije, pues, ¿por qué estoy invirtiendo tanto y esto y esto para que al final me digan, este, pues, no, no estás en el equipo? Bueno, pues, yo creo que, por eso digo, fue como que un antes, durante, un durante bastante complicado. Sí. Pues, depresión, sí, tuve un poco de depresión, unos dos, tres meses. Y, y luego, pues, ya fui todo para, para arriba, ¿no? Entonces, ese momento, creo que no, no lo había hablado, pero sí fue bastante. Claro. Sí. Bueno, Marcos, entendiendo todo esto que nos cuentas, creo que hay que rescatar lo de San Salvador, porque ahí lo platicamos, incluso cuando ganas con Yadira, hay un momento clave en el que tú dices, bueno, volteemos a ver, ¿no? Y que creo que eso es una historia no tuya, sino de muchos atletas en México y que es triste por, por tanto apoyo que hay, pero que no se, no se distribuye bien, ¿no? O, o tanto, tanta inversión que puede existir, pero no se ejecuta bien, ¿no? Y que para las personas que nos están viendo, que seguramente están metidas ahora en este mundo rumbo a París 2024, entender que también el tenis de mesa tiene una cuestión muy complicada. De la federación, como lo tiene en la esgrima, que vino aquí o estuvo Gibran, y como lo tienen muchos deportes, ¿no? Tú tienes atrás a muchos que te han apoyado, que te han dado ese, también ese aliento, pero también otros que no, o que cuando ganas están, y cuando pierdes, pues, como que adiós, ¿no? Como que se olvidan. Entonces, Marcos, la última pregunta sería, ¿qué hay que decirle respecto a lo que tú has logrado de estar en París? En unos Juegos Olímpicos, 37 años de edad, que tú has prácticamente toda una vida recorrido en esto. Entonces, ese mensaje para las personas, tanto, hablamos no solamente de los altos mandos, sino de las personas que nos ven en el día a día, ¿no? Y que seguramente puede existir alguna marca, algún convenio, alguien que te ve, o una inspiración, un niño, que dice, mira, yo quiero llegar como él, y que lo hemos visto. Entonces, ¿cuál es ese mensaje que Marcos manda a toda una comunidad de atletas, de personas que se inspiraron en ti? Sí, bueno, primero yo creo que cada atleta hace un esfuerzo tremendo, ¿no?, de que es personal. Y mi mensaje siempre ha sido que cada quien tiene que dar todo lo que tiene en sus manos, ¿no?, con la posibilidad de siempre seguir soñando, ¿no?, en el paso a paso de la vida. Y que cada atleta va a ir acumulando experiencias, emociones, y, pues sí, experiencias de vida que no tienen precio de nada, ¿no? O sea, esas son como el premio que va a tener cada atleta, y yo siempre los invito a que sigan en busca de esas experiencias y esa mejora y esfuerzo personal que los va a llenar de experiencias de vida que no las van a comprar ni descubrir en otros lados, ¿no? El deporte es algo único que te da esos picos de unas emociones eufóricas muy fuertes, y que todo eso, todo ese proceso de esfuerzo, de planificación, de sueños, vale la pena por esos momentos, ¿no? Y en los cuales yo siempre invito a los atletas de seguir disfrutando el proceso, que es difícil, pero seguirlo disfrutando, ¿no? Y, bueno, pues a las autoridades, los niños, la gente, la gente en general, al igual que muchas veces estamos en una, en la actualidad, en una zona de confort, yo diría que todo, todo nos gusta un poquito más fácil, todo, este, se nos hace complicado, ¿no? Y perdemos también la costumbre de que, bueno, también las cosas difíciles valen, cuesta y toma tiempo y vale la pena, ¿no? Si a ti te dan un coche gratis, pues dices, ah, gracias, o tú sabes que luchaste durante 20 años, y dices, oye, o sea, esto representa esto porque me esforcé y todo, ¿no? Y en la vida es eso, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que hacer unos esfuerzos de, de, pues de toda la vida, ¿no? Y yo creo que también, pues ahora sí que el gobierno federal, ¿no? Del estado, del municipio, tienen que darle esa importancia y ese interés al deporte, y no solo porque yo estoy aquí hoy, sino porque yo tal vez represento, este, 15 mil o 100 mil niños que tal vez mi historia los va a inspirar a hacer deporte, no tal vez tenis besa, pero quieren ir al fútbol, quieren, y eso, como lo digo, siempre da, pues va a dar salud, va a dar unión familiar, va a dar muchos valores que le da a todo un estado y todo un país, que esa es la inversión que posiblemente México necesita para, pues, terminar la delincuencia, este, para que los jóvenes estén más inspirados, que estudien mejor, eh, pues, o sea, muchas cosas, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esa es la invitación al gobierno que cada vez los atletas demostramos más. Claro. Que el deporte es prioridad, no es algo, eh, como que, como lo decía, si te portas bien puedes hacer deporte, no. O sea, el deporte es una prioridad que se le tiene que dar así, y eso es como que algo que, que algunos gobiernos lo aplican, como es Francia, como es Alemania, como es Inglaterra, y se ve en la sociedad un cambio, ¿no?, que, que México le urge, le urge tener un cambio de modo deportivo para, para eso. De acuerdo, ¿no? Y creo que el poco que era lo que mencionas, porque además, tú radicas, como ya lo decíamos, en, 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 en Francia, en París, en busca de nivel, sí, pero también de competir ante el mundo, pero también porque no hay oportunidades acá, ¿no?, y que eso habla mucho más de lo que carecemos, que, de las virtudes, o que rebasa en la calidad de nuestros atletas, porque calidad, talento hay, ¿no?, y muchísimo, ¿no? Sí. Entonces, Marcos, en ese, en ese sentido, y para ir finalizando estos, este café a París, y a todos los amigos que nos están viendo, los invitamos a que puedan compartir estas historias, estaremos desde París, desde la sede, desde tu casa, Marcos, porque ahí vives, ya, ya ahorita reflexionaremos también un poquito, porque recuerden que tenemos otros espacios, donde, donde dialogamos con atletas, diálogos deportivos, pero, ¿qué va a pasar en la cuestión de, vas a ir a la Villa Olímpica?, porque me imagino que podrá estar, digo, en un decir, ¿no?, entre comillas, a la vuelta de tu casa, pero yo creo que vivir la experiencia de la Villa Olímpica va a ser única, ¿no? Sí, no, seguro, yo voy a quitar mi, mi departamento totalmente por irme, irme a vivir la, la experiencia olímpica y compartir con todos las, los deportistas que, que igual a mí me han inspirado y, sí, entonces, muy contento, bueno, también de vivir unos juegos en casa, ¿no?, sí, puedo decir que en casa, que en un país donde me ha visto... ¿Cuánto tiempo? ...crecer, desde el 2019, 13, 14 años, más o menos, 14 años, 14 años ya viviendo en Francia, entonces, pues, sí, este, contento de que sea allá y seguramente sentiré ese apoyo y emoción. Oye, Marcos, nos diste un mensaje para los demás, pero siempre, o por lo menos en este café, lo que intentamos es que te des un mensaje a ti mismo, por favor, que nos cuentes, ¿qué le dirías tú a Marcos Madrid terminando París 2024? No importa si ganas oro, plata, bronce, final, semifinal, cuartos, primera ronda y adiós, lo que pase, ¿qué mensaje se da Marcos Madrid? Que yo creo que por ahí lo que tú mencionas, por ahí va, pero de forma concreta, ¿qué es esa inspiración que tiene que decir Marcos, pase lo que pase? Sí, yo creo que muchas veces Marcos, que le diría, ¿no?, a siempre, pues, que tenemos que estar orgullosos, ¿no?, de lo que hemos logrado, poco a poco es una evolución que va pasando, y que siga soñando y que siga trabajando como lo ha hecho. Yo creo que también, pues, tengo así que una frase donde la he ido construyendo y que, pues, como le digo, pues, cada esfuerzo y cada paso ha valido la pena, ¿no?, y que muchas veces, Marcos, pues, no, los resultados no se van a ver ni en tus músculos ni en tu vida, tal vez, cotidiana, pero los vas a ir guardando para tu vida y te van a ayudar en tu camino, ¿no? Entonces, de seguir marcando las experiencias y los pasos día a día, y eso se quedará en ti y, pues, a seguirle, este, pues, haciendo tu pasión hasta cuando sienta que es el momento, ¿no? Y ojalá que así sea porque viene en Los Ángeles y yo te voy a incentivar para que sigas porque creo que es un deporte muy amigable en esa cuestión, muy dadivoso y que creo que tú lo has demostrado a cabalidad. O sea, cinco conceptos, Marcos, y con eso cerramos para que nos des tu primera impresión de esto. Si yo te digo, familia Madrid-Mantilla, ¿qué me dices tú? Apoyo. Apoyo. Si yo te digo, Puebla, ¿qué me dices? Orgullo. Orgullo. Y mucho. Que vaya que Puebla con tres atletas que estarán allá en París, cuatro contando paralímpicos, es importantísima su presencia. Si yo te digo, París, ¿qué me dices? Emoción. Emoción. Si yo te digo, tu padre, la compañía de tu creador, ¿qué me dices? Es inspiración. Ha sido, sin duda, una gran inspiración para mí. Mi padre, desde siempre como en el puesto, todo lo que tiene en su tiempo y su, bueno, obviamente es un, en la parte financiera, pero más que nada su apoyo, su cariño personal que lo emprendí en mi carrera, como si fuera la vida, ¿no? Sí. Entonces, para mí es una inspiración y de apoyo. Yo, que tengo la, la fortuna de tenerlo, sé que, mucha gente no, no tuvo esa oportunidad y yo me siento muy afortunado por eso. Y así es porque lo hemos visto y yo vivo a vos, me acuerdo de llegar a todas las competencias donde yo te sirvo y ahí está tu padre. Y está, no por acompañar, ¿eh? Está intenso, ¿no? Como se dice en el importe, intenso, viviendo, demostrando, regañando también a distancia, felicitando cuando hay que hacerlo, corrigiendo, cuando también hubo un momento. Bueno, Marcos, ha sido un verdadero placer. Nosotros te seguiremos allá en París, el paso a paso de lo que estás, estarás ejecutando y que seguramente hay un camino todavía largo, largo por seguir, pero como creo que me llevo yo de esta charla es tiempo al tiempo y hay que vivir paso a paso todo lo que, lo que estamos haciendo. Sí. Marcos, pues, algunas palabras finales para las personas que nos ven. Sí, pues, no, pues, muchas gracias primero a ti por la invitación. Yo creo que igual muy contento de compartir mi historia con la gente, los poblanos, con México. Igual, pues, seguiré aquí, pues, tratando de hacerlo lo mejor posible. Los invito a que sigan los Juegos Olímpicos, no solo a mí, sino a toda una historia de atletas que representa México y, como lo decíamos, de todo el mundo habrán, creo que diez mil, quince mil atletas, ¿no? No estoy tan seguro. Diez mil quinientos, si no me equivoco. Diez mil quinientos atletas y por ahora solo somos ochenta y cinco de México, ¿no? Sí. Entonces, se ve como, pues, es un número pequeño, pero que representa a más de ciento veinticinco millones de mexicanos, pues, que estamos ahí para dejarlo en alto y, pues, esperamos el gran apoyo de México. Marcos, así será, así será. Amigos, nosotros les agradecemos por compartir, por inspirarse a través de estas historias. Recuerden que el que ustedes estén visualizando este tipo de contenidos es ayudar a los atletas para todos los sentidos que ya hemos hablado acá. Yo soy Erick Morales y nos vemos en una siguiente entrega. Erick Morales y nos vemos en una siguiente entrega.